En la mañana de hoy, tenemos en el aire a la querida Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Buenos días. Buen día, Josefina. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Muy bien, te estábamos buscando la semana pasada, estabas en Europa, en España. Estaba de viaje, sí, sí. Ya estoy en mi casa de regreso, felizmente. Bienvenida. Gracias. La comisionada se ocupa con otros colegas del control de las personas que están privadas de su libertad. Es decir, personas que están presas, con o sin condena, digamos, pero que están bajo un régimen institucional de los niños, niñas y adolescentes que están en guarda, que están institucionalizados. Las personas con problemas de enfermedad mental, que no pueden estar solos y también están institucionalizadas. Y aún las personas que están en geriátrico, que no pueden disponer de su libertad y que están institucionalizadas. Pero además ustedes están armando organizaciones similares en todas las provincias. Estuvieron ahora haciéndolo en San Juan, ¿verdad? Sí, sí. En realidad quiero agregar algo a lo que vos dijiste, que nosotros lo que hacemos es el control de los, digamos, que se cumplan los derechos humanos con esas personas. Tal cual. El control es de los derechos humanos de esas personas. No estamos a cargo del control en términos de seguridad o no de esas personas, sino lo que nosotros trabajamos para promover y garantizar los derechos de esas personas en el contexto encierto. Y como bien decís, la ley que nos crea a nosotros, que crea el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, ese es el organismo que tiene a cargo, digamos, la supervisión de los derechos humanos de estas personas y para que se cumplan, también dice que cada jurisdicción, es decir, cada provincia y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen que tener su propio mecanismo local. Y en eso estamos trabajando desde que este Comité Nacional se formó ya hace seis años, no, cinco años y medio, en tratar de que cada, en promover, digamos, los mecanismos locales en cada provincia. Y los mecanismos locales, a su vez, se reúnen en un Consejo Federal, que es lo que ocurrió hace unos días en San Juan. Hubo una reunión de todos los mecanismos locales ya constituidos en la provincia de San Juan, esta semana que terminó. Incluso ya han llegado a Tierra del Fuego. Sí, sí, Tierra del Fuego tiene su mecanismo, al igual que Neuquén, que ya, no, perdón, Neuquén todavía no lo ha, lo tiene sancionado por ley, lo está implementando, pero no está todavía incorporado al Consejo Federal. Pero sí, en la Patagonia, sí, Tierra del Fuego y también Neuquén. Y después, bueno, otras provincias de la Argentina, también como Chaco, Mendoza, Corrientes, Salta, Tucumán, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También puedo decir que hay personalidades que han tenido actividad pública, que forman parte de los comisionados, y también representantes de organizaciones de derechos humanos, ¿no? Claro, el plenario del comité está integrado por personas a propuesta del Congreso de la Nación, por ambas cámaras, otras por organizaciones sociales, de la sociedad civil, por el Poder Ejecutivo, aunque en ese momento esa persona que estaba por el Poder Ejecutivo renunció y nunca fue reemplazada, también por representantes de este Consejo Federal que te desea, de mecanismos locales, y el Procurador Penitenciario, que es el organismo que monitorea el sistema federal, bueno, que era el hito muñeo, lo que falleció hace unos días. Son 13 integrantes los que integran el plenario del Comité Nacional. El tema también es que, digamos, la gente puede suponer que las personas que están detenidas o encarceladas, en este caso en particular, tienen que sufrir por alguna razón, digamos, de obviamente fobia, de castigo, de inseguridad, etc. Pero hay una cultura de la represión, digamos, en los institutos, en todo lo que sea, digamos, de una persona armada y libre frente a otra persona que no lo es. Así que la tarea de ustedes es importante porque defender los derechos, es decir, la gente está condenada, digamos, o por cuestiones de enfermedad o lo que sea, a perder su libertad, es decir, a no poder manejarse libremente. Pero no hay otra condena arriba de eso, no tiene que sufrir otra cosa. Claro, es como decís, la persona que ha cometido un delito, que muchas veces ha generado mucho dolor y mucho sufrimiento a terceros, bueno, ha sido ya en muchos casos juzgada y condenada por la justicia y está cumpliendo una pena privativa de su libertad en un penal. Nosotros lo que tenemos que garantizar ahí es que esa persona acceda a los derechos que tanto la ley como los tratados internacionales, las convenciones, determinan que esa persona debe tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a los vínculos familiares, acceso a un trabajo. Bueno, todo eso es lo que muchas veces no está garantizado en estos lugares y es donde ahí nosotros intervenimos para garantizarlo. Y por supuesto, y sobre todo, a los buenos tratos y a no a la tortura, que esta física, psicológica, en fin, tiene muchas modalidades. Hay, como vos decís, una creencia, creo, transversal, todos los sectores sociales, políticos en la sociedad, que cree que la cárcel y que la mano dura resuelve muchos problemas sociales, entre ellos el de la inseguridad. Yo creo que verdaderamente no es así. De hecho, desde las leyes Bloomberg hasta el momento, ha habido una gran cantidad de leyes regresivas en cuanto a derechos, y en cuanto a la cuestión penal y la inseguridad sigue existiendo y eso no ha resuelto ningún problema en este sentido. Así que, bueno, hay una... También hay una percepción de que la inseguridad que generan los grandes delitos económicos sobre los países generan tanto o más deterioro de la salud pública de la población que una legión de pobres que están institucionalizados y detenidos por delitos de distinto calibre, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros en la cárcel lo que vemos a diario son personas, bueno, de los sectores, no te digo más pobres, sino directamente marginados de la sociedad afuera de todo, caídos del sistema prácticamente, y esas son las personas que el sistema penal agarra, detecta. El sistema penal es absolutamente selectivo, digamos, ¿no? Esos otros delitos que vos señalás al sistema penal no sé, pero como que se les escapa muchas veces, ¿no? El sistema penal tiene una selectividad bien definida que es la gente más pobre y más excluida de todo, de todo, absolutamente de todo. Eso es lo que nosotros encontramos en la cárcel. Sí, es lo que ustedes ven, además, y protegen. Sé que están apoyando y financiando buenas prácticas para que la gente se dedique a estudiar, al deporte, a las cooperativas, en fin. Sí, creemos que una manera también de prevenir la tortura y los malos tratos es promoviendo estas buenas prácticas penitenciarias, como vos decís. Y tienen que ver con proyectos culturales, educativos, deportivos, cooperativos. Estamos trabajando también en promover esos proyectos y a partir de una convocatoria, digamos, una convocatoria para financiar proyectos que prevengan la tortura y promocionen y garanticen derechos en el contexto de encierro que hicimos para universidades y organizaciones sociales. Hay muchos proyectos que estamos financiando que tienen este espíritu que vos decís, ¿no?, de actividades deportivas, culturales, cooperativas. Tenemos como varias líneas de trabajo, ¿no?, con el objetivo de prevenir la tortura. Una, y es la principal, son las inspecciones que hacemos mensualmente a las unidades, pero también hay otra que tiene que ver con el fortalecimiento del trabajo de las organizaciones, de las universidades y de los mecanismos locales también en la prevención de la tortura. Te agradecemos mucho, Josefina e Ignacio, esta nota. Me parece bien que haya una conversación con la sociedad sobre estos temas que en general no se tratan y que no están a la vista y que tampoco hay espacio para reflexionar. Porque la gente finalmente va a volver a la sociedad y mejor que vuelva socializada. Lógicamente, lógicamente. Yo también creo que, bueno, en un momento electoral también estos temas no son muy juntabotos, ¿viste? Entonces no están en la campaña, salvo el tema de la seguridad, con propuestas verdaderamente que, bueno, que a mi modo de ver no van a resolver mucho. Pero, bueno, es como decís, es necesario un espacio para reflexionar de verdad sin prejuicios, dejando todos los prejuicios que tenemos de lado y sobre todo a partir de estadísticas y de información real, ¿no? Que también eso muchas veces no está ni hay ausencia y se establecen y se afirman cuestiones como fue en el tema de la pandemia la liberación de presos o el tema de los celulares o el tema de entran y salen por la puerta de giratoria. Bueno, ¿con qué datos aseguramos esas cosas? ¿Con qué información? ¿Con qué números? ¿Comparando con qué año hay más liberaciones que con qué otro año? Bueno, todo eso no está presente en los debates de estos temas. Así que, bueno, celebro, Martín, que propongas un espacio para reflexionar y la seguimos cuando quieras. Muchísimas gracias. Es Josefina Ignacio, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.